Amigos, aquí veis al más nofler de la primera época, que es el que más le gusta a la chica que está detrás de la cámara. ¿Verdad, Isi? Sí. Bueno, vamos a seguir con la batería. Que no mola poco esta batería, ¿eh? Amigos, esto lo podéis hacer por 5 euros, la botana. No, 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 no. Para allá.